Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de Doblajes Express, donde veremos a cada personaje por separado de la serie My Hero Academy, el cual tiene un equipo de doblaje para la película y otro para la serie. Comenzamos con la voz de All Might. El doblaje de la película fue realizado por el mexicano Octavio Rojas, conocido por ser la voz de Lotso en Toy Story, Erwin en Shingeki no Kyoji y el señor Smithers en Los Sinso. No olvides que los dos estamos conectados por algo más fuerte que la sangre. Tenemos el lazo del One for All. Por cierto, nunca le he hablado sobre el One for All o de cómo se transferí el poder, así que mantengámoslo en secreto, ¿sí? Es porque pone en peligro a cualquiera que sepa los secretos del One for All. Yo estuve casado, pero no supe mantener la relación. No está clara la situación de la muralla Rose, pero todo está tranquilo hasta el distrito Erwin. ¡Adelante! Eres un pedazo de plástico. Te fabricaron para ser desechado. No temas, ¿sabes por qué? Porque ya estoy aquí. Soy tu amigo All Might y me encanta que seas una heroína porque eres una buena persona. Ahora veremos el doblaje del anime, el cual fue realizado por el venezolano Orlando Noguera, conocido por ser Cerebro, Superman y por ser la segunda voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos. Ahora que expresaron sus sentimientos, creo que los dos lo entienden. Tengo que llevar a este sujeto a la policía. Te veré al otro lado de la pantalla. Bueno, ya me tengo que ir. ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Ya va a mejorar, Dini, porque yo también traje a mis mejores amigos. Está bien, lo único que le pido es que diga la verdad acerca de mí. Cerebro fue el gran regalo para cualquier actor de doblaje, ¿no? Un personaje muy bueno y habla así. El mundo será todo mío. ¿Qué hacen aquí, eh? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Conquistar el mundo, sí. No olvides dejarme en los comentarios cuál de los dos actores de doblaje te gusta más. Así que muchas gracias y hasta luego.